Hubo hace mucho tiempo un hombre que tuvo dos mujeres, una se llamaba Ana y otra Penina, pero una era estéril y la otra no. Yo te quiero hablar de Ana, la que la pasó muy mal, no solamente era estéril. Dice que Penina, la otra mujer del Señor este, pues la humillaba y de cierta manera, y estoy seguro que aunque no está dicho, de que la pasaba muy mal, de que todos los días, quizá, o de vez en cuando, cuando tuvieran un roce pequeño, seguro que se los sacaba en cara, porque así somos nosotros los humanos. Tenemos mala leche, ¿verdad? Y no solamente eso, era una persona muy atribulada, porque para una mujer eso es muy importante. Se ha de sentir vacía. Y aparte de eso, en ese tiempo, la sociedad era un poquito más cruel. Sí, seguro, seguro, que la trataban de menos, que valía menos. Y eso es algo que como sociedad, pues todavía no hemos pasado, ¿verdad? Aún estamos con esas cosas. Pero aún peor, de cierta manera, esta mujer se sintió abandonada por Dios, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuántas personas no nos hemos sentido así? Y en lugar de acercarnos más a Dios, pues resultamos yéndonos, huyendo, o buscando métodos fáciles, tratando de culpar a Dios y a la sociedad por otras cosas, cuando realmente lo que hay es un propósito. Te lo resumo, de cierta manera, cuando tú vas al ejército, tú llegas con una mentalidad, con unos prejuicios y como de cierta manera tener dinero y vivir bajo la tutela de tus padres te hace sentir pues seguro. Y cuando llegas al ejército, no, tienes un sargento, un cabo, tienes a los soldados de primera, tienes a los soldados rasos que seguramente ahí es donde entramos. Entonces, cuando nos vemos en esa situación de no saber a dónde ir, de no saber qué hacer, algunos pues resultan odiando, otros se fortalecen más, que eso es lo que la prioridad del ejército. Pues en la vida también hay un entrenamiento, quizá tú ahorita estés a punto de abortar, quizá ahorita estés a punto de quitarte la vida, o estés a punto de decir, esto no vale la pena, quiero que sepas de que esta mujer no se dio por vencido, sino que al contrario. Imagínate que aún así, dice que ella llegó al templo donde adoraban a Dios y como estaba tan atribulada, dice que lloraba y no solamente lloraba, entonces solo meneaba la boca y entonces no se le escuchaba lo que decía. Y vino el que en ese tiempo pues era sacerdote, ahora tal vez será un pastor o qué sé yo, llámele como quiera, un líder. Y él en su corazón pensó, estás borracha, y fue y se lo dijo, oye tú, ¿qué pasa? Estás borracha. Imagínate, en ese tiempo, o sea que la mentalidad humana no ha cambiado. ¿Por qué? Porque nosotros no decidimos cambiar, para nosotros es negro, no lo estoy juzgando. Lo que te quiero decir es de que Dios va a escuchar tu oración, solamente entrégale esa parte que tú quieres. Entonces créeme de que por efímera, por tonta o banal, que sea de petición, Dios te va a escuchar, porque Él está allí. Él, de hecho, Él es el que se quiere acercar, pero nosotros no lo dejamos con nuestra falta de fe, con nuestra duda, con nuestra negatividad. Preferimos ir donde el brujo que está más endemoniado que otra cosa, preferimos que nos lean las cartas, preferimos, con tanta ignorancia, llamar a la televisión para que nos digan el futuro y todas esas cosas. Y tenemos ahí alguien que lo da todo por nosotros. Espero te hayas enviado el mensaje y que le saques el provecho. Pásate a mi canal de YouTube, FilmFundamusic. FilmFundamusic, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.